Estoy tocando trompos Aquí hay un Red Bull mal parqueado Si, le digo que hay uno ahí atravesado Maldito Chanock, ve nada mas Se descalifican las llantas frías Me dicen que este juego descalificado Morado, vámonos Ay muchachos Buena Jairo, buena Chote muchachos, graben por cualquier cosa Yo ya estoy grabando Ya saben Voy a insultar a la gente Después de la tercera vuelta Chicos, por favor Con todo el amor del mundo esa primera curva Hijo de puto De mierda No pienso arrabasar Otra vez este levo Que esta pasó Que esta haciendo? Que esta haciendo? Maldito sea Maldito Ay, este maldito Que estas haciendo? Maldito Chanock Me cae como dos puestos pero sobrevivi Ok Gladiador y mora tambien tienen drive Si no lo mata Traja lo voy a matar yo No hay No hay No hay No hay No hay Tengo que cambiar ese close man, sigo ¿No puede desactivarlo, mijo? ¿Ah? ¿Usted no sale con la paleta? Salgo con la paleta, pero la paleta no se que tiene que parpadea, digamos No queda apretada del todo Tierra en el ojo Pásalo en el X Si, van a tener que parpadearlo en el X Porque yo la vez pasada la limpie y todo Bien, o si bien Ya no si bien Yo tengo el embrague en el embrague En el peal Si Eso explicas mucho Puta Claro Pégale, Jairo, pégale ¿Dónde viene usted, Brian? Ah, bien, está el mío Ok Vamos Como veo Vamos Vamos, Jairo Vamos, Jairo, que se me va a ir echando acá Y el Sexty Jajaja Maldita estafa Me estafaron Casi loco Casi loco Casi loco Casi loco, yo el Sexty Jajaja Hágale usted, hágale Vivo Vivo Por Chanox Vivo no sale, eh A ver si mora no para en esta vuelta A usted y ataca, los voy a botar Queda afuera Vamos, Jairo DNS Vivo Vivo Maldita No sé por qué no frena bien ¿Yo? Yo, 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 siento que me falta como potencia Ay, yo pensé que yo dijera que se me fue el auto ahí Ah no, si, casi todo y por eso que sigo, en el piano. Jairo, ¿con qué llanta saliste? Rojas esperando el 6. Miku, ¿con cuál saliste? Lo mismo. ¿Rayan? También. No, no, aquí va por partes, tengo que manejar también. Osina Chicana, revisando el chat de audio a ver cuántos estamos. ¿Entonces salimos con blancas después? Deberíamos porque si no, no vamos a llegar. Lo hubieras matado ya en principio. Gracias, Cristian. ¡Verdad! Ya me llanto ya no van. Vamos a por el Chanoc. Uff, ya las traigo el 26, las traseras, si. Sí. ¡No! ¡Jajaja! Check your MFD for a new strategy option. Yo salí al 48 y me acabo de trompear durísimo. Madre, ¿cómo me decís mal que me van a montar unas llantas de lluvia? Por Dios. Más, ¡no! Por favor. Jajajaja. Pero si ya de una. Y si nada puede, amalir, sale. Y ya amalir, sale. Madre. Ya amalir, sale. ¿Quién va de segundo y de tercero? Traca de tercero. Yo voy en segundo. ¿Quién va primero? Coyote Casi, casi, casi Les doy el safety a ustedes, ya Perfecto Entonces vamos a blancas, ¿no? ¿Cuál es? All right, we'll be doing one more stop today, one stop left in this strategy Enco atrás de Chamoc Cuatro décimas ¡Túrat! ¡Ay, mi cita! ¡Ruedas duras! No logro seleccionar estas llantas que no sean alzas ¡Ya, ya! Estoy quedando con llantas para lluvia Jairo cambiando de llantas en la chicana En serio, y el safety Jairo cambiando de sector ¿Cómo siente mi presión, Chanoc? ¿Qué? ¿No lo ha pasado? No No Si lo pasó Se dio un impuesto para que lo pasara Me retrasó mucho usted ¡Chanoc, quítate! No tengo ahí espacio Nada más, ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué? Tanto Chanoc es una basura, eh? Draco, ahorita también me cerró en la curva, vas a ver No, hubieras visto como me dejó ahí Iba casi pegando en la pared Bueno, me voy a quitar de en medio Para que peleen a gusto ¿Se van a alcanzar? ¿Se nos va a alcanzar hasta acá? No, porque Treka se metió a boxes Maldito Chanoc, carajo Hay que sacar a los dos Ay, Cha Ya, vamos a empezar Mi rival, el tipo Ayer le gané, vamos a ver si le puedo ¿En qué le ganó? En el aceto corta En el aceto corta, papá A ver si es que el My Little Pony Este Chanoc no trae nada Nooooo Voy por todos esos carteles Safety ¡Nos vemos! ¡Nooooooo! No, la niña de la vuelta O, ¡no, la hija! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sus! ¡Sus! Un alfa atrochado, perdóneme. Adelian. Usted le dio a Adelian, güey. Le dio un Red Bull. ¿A Mora? Sí. Pero le di con cariño. Se me va el tipo, se me va. Ya. Quinta cerdo por el maldito Chanuk. Chanuk, carajo. Hay que botar a los dos. A los tres. El que no ha parado a quejarse. Jajaja. Ahora voy de pena último. Si no va último porque yo estoy peor que nadie. Ah, esto en serio. Lanzarado no puedo estar hoy. Estaba en el cuarto de dentro. Sigue que las blancas van bien, eh. Si, siguen bien. Los cabros frías y se agarren bien. Llevo a Traca desde que salimos del boxe. Uy, llevo la llanta de frasera izquierda en 76. y todavía siento que agarra como si tuviera uñas como africanos al pan hasta más que aquí cuesta mucho trabajo cargar la batería si ay yo no lo estoy usando esto ay maldito chai no me dejó quebran y sale la batería jajaja test stop simple safety bien but officials aren't looking to push for a safety car right now just be careful full safety me sirve me sirve jairo es oportunidad no se me meta no se me meta pongan rojas otra vez no yo aquí me voy con amarillas con blancas perdón no los robes se llegan le cerré a delian en el sábado hostes terminando me disculpo con mora pasó unos cuantos 10 pautas salí de 11 que mierda jajaja tenia sancio Oh, aquí está el coche ahí parado, el maldito, el estampo. Hay que pasarlo, hay que pasarlo. ¿No vendrías en el estampo? Si yo vi en el mapa ahí, pasé rodando. ¿Puedes golpearlo? Sí. ¿Y si lo daña? Sacas el cajón. Yo estaba viendo mi posición y de repente volteé y había un carro verde ahí. Dino de chanoque. Sacan el Mercedes E30. ¿En qué lugar voy? Miku, ¿en qué lugar vas? Último. ¿En serio o no? ¿Cómo crees? Si es que hice un drive-thru y después trompié porque ya no tenía neumáticos. Aquí estoy de último. Pero acabo de poner duros, nuevos. Y voy ahí a hacer la remontadinha. Por dos. Bajen el combustible. Sí, yo no lo bajo porque luego uno va bien pesado al final. Sí, ya está poco. Sí, eso estaba pensando. Yo no lo bajo porque usted no me manda. Dijo. Pero pasó el tracker. Pasó el tracker en safety. ¿Usted lo pasó en safety? Sí. Ah, bueno. Estaba saliendo de boxes y... No, alcancé a pasarlo antes que saliera de boxes. Todavía no terminaba su línea. Vengo atrás del monstruo. Ya está remontado de los cerraris. Es que no me deja ir rápido. Está cochinado. Estoy todo atrás. Vamos, Miku. Yo creo que pasando la recta ya me deja ir rápido. ¿Se recuerdan lo que pasó en Diego? Con... Con safety. En la hora de acelerar. Con los hats. Ah, sí, sí, sí. El juego no nos dejaba acelerar. Se frenaba. Se frenaba en seco, ¿no? Miku no nos cree todavía porque él nos... Nos chocó. Sí, yo quería arrancar desde antes y de repente pum, me paraba la velocidad. Sí, tú. Sí. Sí, también después... No sé quién fue el otro que también se le... Lo detuvo. Creo que fue el Coyote. Rebasaba el monstruo, ¿viste? No, no lo hagas. Para mí también me pasa lo mismo, pero no... No rebasé el Chanuk. No lo hagas. Es un engaño. No sé si me dejó porque yo soy este... Ferrari. Oh, te lo juro. Me decía ahí rebatar al monstruo. Este, el anfitrión, ¿sabe qué decías? Ajá, a mí también me marcaba lo mismo, pero no... No sé si cemento por mí te pasó. Pues ya voy a Jersey, ¿eh? Remontada con Safety Histórica. Ay, ya le di al gladiador Yo creo que en eso se va, ¿no? No Viene mi cumbil voice Yo estoy apenas empezando la vuelta Ustedes ya están en sector 2 El gladiador con la batería es así, madre Igual el monstruo me iba a dejar pasar, yo lo sé No me siento mal Siento que vamos muy juntos para lo lejos que estamos de... ¡Vamos mi cumbil! Estoy usando las baterías al chile De que a quien nos alcance ya se le gastaron los llandos El pato y que está a tope de power al chile, madre Yo voy en carrera, yo no sé ustedes Falta el hijo Falta el YouTube La verdad es Rená Pero vuelta Vamos, vamos, vamos Ya casi llego, ya casi llego sector 3 Es que van a cruzar la meta, falta otra vuelta ¿Por dos? Voy a empezar la vuelta ya con las llantas hechas en un tirón El tren me salió a pasar no sé quién No lo hagas, yo te dije... Ambra Oigan y Miku Ahora me dice si da el paso Ya los veo, ya los veo, ya los veo Pum, paso recto, no hice yo todos Estamos en el podio ya Estamos... Miku estamos empezando en los carros Ya están en la otra carrera Estamos en las entrevistas Estamos en las entrevistas Mora, tranquilo, Mora, tranquilo Somos compañeros ¿Va adelante ti el Chanuk? Si, car... Cuidado que es... Cerquísimo, ¿no? Si, pero... ¿Ustedes son Red Bull? Si Si ¿Recuerdas la historia de Verstappen con Zuchardo? Así igualita Ayer en Azerbaiyán Es... es correcto Es... es correcto ¿Dónde va mi compañero? El primero ¿O no entro al final? Jorge Jorge el ingeniero Bien Buscazo ¡Gracias! Mecha una brecha Poscazo Te recano Por ejemplo Hay dos Ayer ¿Como está? No hay dos No hay dos Seis Vean No hay dos 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 traigo bien, traigo bien quien va de primero? Raúl no? ah, Coyote ay pero acaba de verlo enfrente de mí el Coyote porque no voy de segundo ok, clear, gap to your teammate ahead is 1.6 seconds se nos fueron un fraca cuidado se fue Mora y se marcho uy Mora que me llevan banda uy Fernando oh Jairo oh que voy dale 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 voy sin ángulo estaba con Fernando que se ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ay te saniste hombre ataca usted, atácalo Viste como se frenó? si, los estoy viendo pero no vi hijas en el celebración eh no creo vamos todos si, vamos todos si vamos todos si vamos todos si vamos a ver como ahora bien paso ¡Aquí se pegan, aquí se pegan! ¡Chico chin cabrona! ¡Te dije! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Yo lo ataco ahora! ¡Yo lo ataco! ¡Mi turno! Ahora nos alcanzas, entramos en pelea y... ...lo pasas. ¡Te pasas! ¡Te pasas! ¡Ah! ¡Perdón, chico chin cabrona! ¡Ah! ¡Lo pasas! ¡Te mandaron a la ching! ¡Ching! ¡Entre! ¡Se fue derecho! ¡Vamos que lo pierdo! ¡Caution! ¡Caution! Pasó derecho el Chanot. Pipo Corne ha abandonado la partida. Pipo chocó con Fernando. Puedo ver la cantidad de incidentes que yo he tenido con este Fernando. Puedo ver la cantidad de incidentes que yo he tenido con este Fernando. Tan solo la carrera pasada me renuevo a suces mi vuelta rápida. ¡Ah! Voy a encontrar el Chanot. Voy a encontrar el Chanot. ¡Ladoce, me arrime, Fernando! Bye, chamac. A ver si no me pega el maldito. Ok, está alcanzando el monstruo. El cocierto trae función, bien vamos, 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 creo que voy a tener que mandar un video ¿Un video de Oplix? No, es que en la última curva, íbamos lado a lado, y esto nada más ve por el retrovisor que Fernando Garrido está haciendo trompo ¿Quieres? ¿Estrategias? Agarra vuel de primero Draca y Chanao se van a agarrar ahorita, ¿va? Me sirve, sí Vienen atrasando los dos A un segundo Madre, vamos ¿Quién viene atras de ellos dos? El que entró con Allen, bueno, con el ID de Allen A ver si los pueden ir viendo, porque ya tienen algo indebido 8 segundos de Hankeo me lleva al diable Ya ha desaparecido Draca, yo creo que se pegó, ¿sí? No, 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 no Ay, viene, viene atras Chanao, tan rápido Y aquí viene quitado de la pena Modo push Modo push, modo push ¡Hankeo! ¡Hankeo! 1.1 segundo ¡Ay! ¡Jaja! ¡Se lo acabó! ¡Se lo acabó! ¡Bien, Bryan! ¡Bueno, Bryan! Cámara también No, pero esto es muy lejos Oxy, cuidado Oxy No te trompes Si, si, voy a agarrar más la curva Ya mis llantos ya no dan, eh ¿En serio? Uf No digas eso, oxy que me patiné Apenas dijiste me patiné Ah, ya me sancionaron Las tengo en 40 Y las blancas, oxy Siii Un sepsi por favor, para entrar por acá Uhhh, casi te hago el sepsi Si ya no hables traes la maldición, no? Jejejeje Choquen, choquen Uy, 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 uy Uy, uy, uy Se me penaliza ahí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Por alguna razón eso pasa Lo que hay que hacer es pegarle a los demás Hay que entender el bug Hay que entender el bug Uy Uy ¿Qué pasa, Miku? Hice la La chicana Pero en drifting, man Jaja Como decimos aquí, man Y boté todas las amebas, man Es que ya me estoy quedando sin neumático Creo que después de esto hay que hacer un extorsismo a vos Uy Vaya, ni chinguen a su M Jaja Ya vio Ya vio El piloto es culés ¿Qué pasó, Miku? Uy, la error trompeó Ok, clear Está subo Oh, sí Oh, sí, ¿por qué estás en buster? Porque las llantas ya no daban Ya... ¿Quién se mató? Chanok Channok Bien, Osi El safety de Osi Ay, qué bien Osi, madre Qué increíble Yo acabo Yo acabo de pasar Yo estoy en la primer chicana Gracias, Irán Y está atravesado el carro de él ¿Dónde? Segunda chicana Ok, solo me quedan rojas usadas ¿Qué hago? Yo puse amarillas porque igual me quedaban rojas usadas Amarillas si tengo un set nuevo Yo creo que me quedan todos porque no hice quali Ruedas medias Ruedas medias Me lleva al diablo Ruedas medias Ok, paso Pasa el McLaren Pasa el McLaren Pasa el coyote Ah, que está en sanción ¿A quién se explicar se puede hacer sanción? No Si Si Frente 1 Frente 1 ¿Deleon se llama? Si ¿No cambiaste de ruedas? No, no No, no, no ¿Por qué marca que usted sigue en boxes? Porque me metí a hacer la... que me quitaste 5 segundos. Pero... bueno. Vamos Raúl, vamos Raúl. Vamos a provocar otro safety entre Raúl y yo. Perfecto, por favor, ¿no? Me sirve. Si no es mucha molestia. Si le pego, si le pego, si le pego. El juego lo permite. Ok. El pacto de caballero. Coigo moral, no. ¿Puedo levantar la... No, a mí no. Tiene atrás de mí, mora. Pongan todos la IA, por favor. Cuando arranque el safety car. La puse al 99. Otra vez ese Hats. Por lo menos ya no es mítico. Voy a hacer lo de Mico. Voy a poner acá full el... El Airs. Full el Airs. ¿Cómo odio el Hats desde que hubo ese de Marabia que se metieron como tres veces a boxes en el coche de seguridad? Ay, sí. Tenimos como siete vueltas con el coche de seguridad. Sí hubiera puesto las usadas. Creo que en esta vuelta ya no? No, no, no. A, ese... Vea, ese patino, maldita sea. ¿Qué les digo? ¿Ese patino? Ya lo alcanzamos eso sí. ¿El Hats? Ya, ya lo alcanzamos, ya. Yo llevo medias Yo no Oiga, según yo faltan un montón de carreras Yo llevo tenis usados A la izquierda Ahí, Brian, por Dios Derecha Izquierda Derecha Otra maldita vuelta, carabajo Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda Otra vuelta Más, tres vueltas a matar Oiga, a ver si es cierto que nos vamos a matar en esa primera curva No, no calenté Pensé que era otra vuelta todavía Se va, se va, se va Si, se va Pasa, ¿qué pasó? No Nada El Tracé es... ¡Eh! ¿Quién de día? Bueno, Returnal boarding... WSD's mane... ¿Qué esINK? ¡MALDITIA SEAS! En milived el Red Bull. Ostras... Pensé que íbamos a aplicar una Australia Porque OSI está fuera de sesión A ver, no tengo la luz Característicos del OSI Maldito Mora Otra vez Ahora quien fue el Haas, ¿verdad? Sí, fue el Haas Maldita sea el Mora, ¿qué hizo? ¿No viste tú, Raúl, cómo me traías? No viste cómo me traía el Raúl ¿Qué están haciendo? Tienes que volver a la posición, hermano Estamos en condiciones de seguridad Y no puedes superar Regresa la posición Mico, acelere, Mico Mico, tengo que volver a la posición a Gladiador ¿Qué le pasa a Gladiador? No, seguro él tiene que volver a la posición a alguien Él tiene que volver a la posición a alguien Pues ya Regresa el Gladiador ¿Qué está pasando? ¿Puede que volver a la posición a cuatro personas? Iba de primero Sí, sí, vi que me dejó No sé qué está pasando Ahora voy de quinto Sí, no sé Pero, pero ¿por qué? Dele, o sea No sé, no sé Cuando se puso el Celticard El Red Bull me pasó un poco Y tuve que volver a la posición Que marido, ahora voy de quinto otra vez Nico Vamos a acabar con el safety No, yo voy de quinto Porque Mor, no sé quién es Es Mor, el que viene atrás es atrás O eso, no, eso sí Es el Bono No, no, no Moro va de primero Pero en esta vuelta, en esta vuelta O sea, nos quedan dos vuestros más Sí, a Raúl le quitamos la sanción, ¿no? O sea, Jairo, no se me pega mucho No, maestro ¿Por qué cae esto? Si llevamos a la mirada Entonces hay que devolver la posición Por el bug Qué madre A mí también el Red Bull me pasó En la otra lanzada Me iba chocando Uy, 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 uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que estos madres no quieren correr Otra vez No, hombre Qué pinche Raúl, le paso, le paso Ay, perdóname, perdóname, perdóname Ay, me pegó alguien ¿Lador va desconectado? Nico va desconectado O sea, soy yo Te caíste No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ok Algo me pasó a mí Entonces Uy Tierra amarilla Uy Casi me toca Madre Madre Me lleve al gladiador Madre Entonces me desapareció Después apareció Y una yegua La cague Madre, la cague Y le cague una carrera del gladiador Madre Madre Ahora voy a pasar la La repe de eso Madre Usted literalmente me quitó Al gladiador Madre, encima Hasta allá O sea, yo llegué a chocar con él Y.. Durante Madre Por la pasión Madre Madre De hecho Creo que ya no veo SUV en mi mapa Madre Madre Seso Madre Esa es muy lejos No creo llegar No, no Ya los veo Madre No, no creo llegar este es muy largo a no ser que se maten otra vez aquí que buena que bien la hizo tuve miedo ahí casi me matas bueno yo creo llegar al traca ah ya me quedé sin batería no ah me retiro mejor no y me metes 3 segundos al puro final que desgracia la mía ah por culpa del braño que hice? que hice? que usted se respamio intente quitármelo no pero yo me salí del juego estoy en el lobby el Ferrari suyo como que salió y yo me asusté y pasé por fuera y me metieron 3 segundos si que quedé quinto esa carrera que mandaba a Raúl lo sancionan a Belian lo mandan al quinto algo raro pasó o si se fue a Jairo le aprendió desconectado si suena la carrera que mola la carrera ay que carrera mas loca bueno pues yo los dejo voy a ir a cenar hasta luego hasta luego y y